Se suma esta noche Brisa, Giovanni y Jacqueline para realizar una presentación única en el escenario de la puerta. Se suma esta noche Brisa, Giovanni y Jacqueline para realizar una presentación única en el escenario de la puerta. Se mueve, mira, 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 mira y 2 3 3 4 5 5 6 6 7 10 7 7 8 9 9 10 10 12 13 12 13 15 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 16 15 16 16 ¡Gracias!